La respuesta correcta es paloma o pantera. Como decía la abuela, señores, lo bueno no se discute. Y la carrera de Maggie Carles ha llegado justo donde tenía que llegar, a tocar el cielo. La prensa de Miami y Francia también han bautizado a Maggie Carles como la voz, simplemente por ser una especie única en su estilo. Y es esta la razón por la que ha sido invitada a participar con figuras tan prestigiosas como Plácido Domingo, Celia Cruz, Sting, Sarita Montiel, Carmen McRae, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Álvaro Torres y Gloria Geirnor, entre otros. Otra conquista importante en su carrera fue el disco Canto, Amo, Sueño, producido por el fallecido Bebo Silvetti. A Maggie la conocí porque una amiga mía, Rosana Azuero, me llamó y me dijo, Bebo, tienes que escuchar a una cantante que es única. Muy bien, yo dije, Rosana, yo sabes como estoy muerto de trabajo, mi tiempo es... No, pero, pero, por favor, porque Rosanita es muy amiga, pero es chiqui, piqui, piqui, piqui. Entonces le digo, mi amor, estoy trabajando. No, 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 pero escucha, escucha el casetito. Y me puso un caset por teléfono, chata mía, la madre. Y yo digo, ok, ok. Pero acá me la pone y digo, ¿qué es esto? Pero así le dije, ¿qué es esto? Donde fue acompañada por más de 100 músicos de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Innumerables y bien merecidos han sido los premios, reconocimientos y galardones otorgados a Maggie, dueña y señora de un tesoro, su matizada voz, poderosa y al mismo tiempo dulce y transparente. Maggie Carles, sin discusión, más que digna representante de su país, es un símbolo, una institución, patrimonio internacional por largo rato, porque ella misma ha confesado que su principal proyecto es seguir cantando hasta que Dios se lo permita. ¡Gracias! 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 Mandamos a hacer cosas nuevas y... Maggie Carles, ya estamos grabando ya. Ya estamos al aire ya. Este es el mejor momento del programa, que es el momento de la chachara, el chachara time. El momento de la entrevista. Maggie Carles, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Es una maravilla tenerte aquí. ¿Lo mejor que tiene Maggie Carles es la voz? Pues no lo sé, yo creo que soy una buena persona también, yo creo que tengo buen corazón. Todo el mundo dice que Maggie es una buena persona. Trato de serlo, yo creo que hay que tratar de ser mejor cada día, porque no solamente es la cosa artificial, de luces, escenarios, ante todo eres un ser humano y si no te portas bien... Primero que todo un ser humano, ¿qué es lo que te saca de quicio, Maggie, a esta altura del partido? Ay, me saca de quicio la mentira, no me gusta que me mientan, me he buscado lío por ser tan sincera. Pero con esa misma entereza, hace X años, tú le dijiste a tus padres, quiero ser artista, ¿así mismo? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que me dijeron que no. A la cara, ¿sí? ¿No? No, yo me lo creía, para mí era más que un juego, era tan fácil, para mí era cantar, era como jugar, y entonces una amiga mía de muchos años, el esposo, tenía un grupo y se quedó sin cantante, profesional, Amandito Sequeira, con los cinco de Sequeira. Mira, entonces me hace la proposición, digo, vamos a mi casa a decírselo a mis padres. Cuando se lo dije a mis padres, mi papá puso una cara, que no, que no, mi mamá menos. Mi mamá creyó que le estaba diciendo lo peor del mundo. Y entonces yo tan así le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes ven que eso es tan malo? No, porque la fama de los artistas siempre están en cosas incorrectas. Digo, bueno, no siempre. Yo pienso que no siempre, en todas las profesiones... ¿No te echaste a llorar ni nada? Sí, además... Porque siempre cuando uno llora, los padres, menos los míos, menos los míos, pero los padres como que se ablandan, ¿no? No, los míos nos aflojaron hasta que yo nos dije algo que les asombró mucho. Una huelga de hambre que iba a ser. Desde claro. Dijeron, oye, la cosa es grave. Oye, Maggie, ¿en qué momento tú, no ya que empezaras a cantar como profesional, sino en qué momento tú sientes realmente que ya eres una profesional del mundo de la canción? Después, en el año 87, cuando hice un concierto donde pasé por varios géneros y ocho idiomas, cantando en ocho idiomas, fue un reto impresionante, pero a la misma vez fue el Maggie en vivo, que bailé, chorus line, ese no es mi fuerte, pero como una cosa graciosa y dentro de tantas cosas nuevas que hice, ahí dije, bueno, ahora sí hay que tomárselo en serio, porque cantar varios géneros, cantar en ocho idiomas, tuve que estudiar mucho, tuve que prepararme mucho. Yo en aquel momento había bajado 107 libras. ¿Para el concierto? Un poco, sí, no tanto para el concierto, porque Luis quería que yo hiciera algo grande, pero a la misma vez yo quería verme diferente, y empecé a bajar, a bajar de peso, y entonces él enseguida empezó a ocurrirsele, yo quiero que tú hagas esto, él me lo había hablado, pero yo iba dejando como que aquello no iba a ocurrir tan pronto. No, yo le tenía miedo, porque era una cosa demasiado, ¿cómo te puedo decir? Sí, me iba a dudar, claro. Oye, y por cierto, los burócratas de la cultura, cuando tú dijiste, voy a hacer un fragmento de Chorus Line, está hablando de uno de los grandes musicales de Broadway, una de las grandes películas musicales de este país, los burócratas de la cultura, los censores, ¿qué dijeron? Bueno, eso hizo que se demorara, se demorara el concierto, porque Luis quería no solamente que bailara el Chorus Line, sino que cantara la Ave María de Schubert, que no se tocaba ni en la radio ni instrumental, y también la Candela, que la cantaba nuestra inolvidable Celia Cruz, y entonces ellos decían que esas cosas no debíamos hacerlas, y Luis quería defender su guión, y tuvimos que esperar un tiempo, pero el ministro de Cultura dijo que sí después. Mira, yo no tuve que lidiar con eso, gracias a Dios, Luis, era mi todo, yo no iba ni siquiera a aquellos famosos colectivos que llamaban para que se reunirnos, y tú vas a cantar esto, y tú vas a cantar con aquel, y aquel contigo, y yo no iba nada de eso. A mí Luis me traía ya todo detalladito y todo lo que había que hacer. Menos mal. Porque yo con eso no puedo, no tengo paciencia para esas cosas. Nadie tiene paciencia. Ni los mismos burócratas tienen paciencia consigo mismos. No, pero mira, Luis sí. Por cierto, ¿por qué Luis Nodal no aparece en las entrevistas? ¿Tú se lo tienes prohibido? No, al contrario. Quisiera yo que estuviera siempre conmigo. Lo que pasa es que es más fácil empujar que darse golpes. Entonces él me dice, dale tú, dale tú. Y si hacemos un esfuerzo y lo traemos en el segundo segmento, ¿tú crees qué? Por mí felicísimas, ¿eso es lo que yo quiero, Camilo? Vamos a ver si se puede. ¿Tú crees? Producción, por favor, a ver si pueden intentar que Luis Nodal debe estar por ahí a ver si sí. Ojalá. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Hay un momento muy simbólico en la vida de May Carles. La última canción que tú cantas en Cuba y la primera canción que tú cantas en Estados Unidos. Son como momentos muy especiales para mucha gente que recuerda eso. El Ave María en Cuba y una oda a Cachita, la Caridad del Cobre, en Estados Unidos. Sí. Tiene que haber sido muy emocionante eso, ¿no? Muy emocionante. Yo a duras penas podía cantarla. Todavía me emociona mucho cuando canto El Ave María. Que yo hago que es el de Schubert. El más lindo, ¿no? Yo considero. El más hermoso. Está el Bas Gnod y está también el de Miller. No, no, pero el más hermoso es el de Schubert. Ay, sí, el de Schubert es precioso. Sí te digo que siempre se me hace ese nudito en la garganta. Y mi hijo Iván, que fue el que me consiguió el texto en latín. Y tú sabes, siempre me vienen todas esas cosas a la mente. Desde la primera vez que lo hice porque era difícil después de tantos años sin que se tocara y que yo lo fuera a cantar en el teatro. Y luego al llegar aquí yo había hecho una promesa y la fuimos a cumplir a la ermita de la caridad. Y luego esto apareció para hacer la oda a la caridad. Qué fantástico, ¿no? No te puedo explicar lo que yo siento cada vez que yo lo canto. Es una emoción tan grande, es algo tan intenso. Me parece siempre nuevo. Se me eriza la piel. A veces lloro. Tú sabes, son cosas que como profesional yo quisiera... Claro, pero igual la gente disfruta todo eso, ¿no? Sí, pero tú sabes, uno tiene que tratar de dominarse y que no la emoción te controle a ti. Ya, pero a veces estamos tan reprimidos que es mejor soltarlo todo aquí. O sea, yo a veces estoy aquí en la televisión y cuando me da por rirme me río y si se me hace el nudito en la garganta lo digo y digo, perdón, el otro día en la radio me pasó. Yo sé. En la liberación de uno de los rehenes de la guerrilla colombiana estaba dando la noticia y me emocioné y dije, perdón. O sea, me parece bien. Porque los hombres lloran, ¿eh? Sí, yo estoy convencida de eso, seguro. Y ahora en tiempos de crisis y de recesión lloran más. Yo sé. De eso no se escapa nadie ahora. Bueno, hacemos una pausa, un team de publicidad y vamos a intentar por todos los medios a ver si Luis Nodala accede, ¿sí o no? Bueno, a ver si accede a estar en este set antes de poner el punto final esta noche aquí en Raíces y Recuerdos. Hasta ahorita. ¿Qué famoso tema en su versión al español interpretaron juntas Maggie Carles y Gloria Gaynor como un homenaje a Celia Cruz? Yo viviré. ¿A mi manera o es mi hombre? Raíces y Recuerdos